Tuve una niña cuando tenía 15 años y vivíamos con mi abuela en mi país. Nos costó mucho trabajo encontrar dinero para vivir, así que hace dos años tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos a trabajar limpiando casas para un hombre. Él me iba a pagar 10 dólares la hora. Estábamos desesperados, así que yo vine. El primer día en los Estados Unidos, él me compró ropa y me dijo que tenía que acostarme con unos hombres. Fueron 25 hombres al día. Vivíamos en un cuartico, bien pequeño. Nos podías escuchar llorando hasta que nos quedábamos dormidas. Me dijeron que iba a tener un trabajo bien pagado, donde iba a tener dinero suficiente para mandarle a mi familia. En cambio, viví en esa casa. Con 30 personas más, hombres y mujeres, me obligaban a trabajar 18 a 20 horas al día. Nunca gané dinero. No tenía dónde ir.